Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demora sin llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que no Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Yo iría a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo